Quedar en diputaciones constituyentes por distribuir, se utilizará el resto mayor de votos que tuvieran partidos políticos y candidatos independientes. Cuarta, serán aplicables en todo lo que no se contravenga al presente decreto, las disposiciones conducentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Quinto, los partidos políticos no podrán participar en el proceso electoral a que se refiere este apartado a través de la figura de coaliciones. Sexta, para ser electo diputado constituyente en los términos del presente apartado, se observarán los siguientes requisitos. Inciso A, ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. B, tener 21 años cumplidos el día de la elección. C, ser originario del Distrito Federal o vecino de él, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. D, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con una credencial para votar. E, no estar en el servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando de policía en el Distrito Federal, cuando menos 60 días antes de la elección. F, no ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, salvo que se sepanen de sus cargos 60 días antes del día de la elección. G, no ser secretario o subsecretario de Estado ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, salvo que se separen de sus cargos 60 días antes del día de la elección. H, no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la Judicatura Federal, salvo que se separen de sus cargos 60 días antes del día de la elección. No ser magistrado ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni consejero presidente o consejera electoral de los consejos generales, locales, distritales o de demarcaciones territoriales del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral del Distrito Federal, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo de dichos institutos, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separen definitivamente de sus cargos 3 años antes del día de la elección. J, no ser legislador federal, ni diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni jefe delegacional, salvo que se separen de sus cargos 60 días antes del día de la elección, resultando aplicable, en cualquier caso, lo previsto en el artículo 125 de la Constitución. K, no ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal del Lado Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ni magistrado o juez federal en el Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos 60 días antes del día de la elección. L, no ser titular de alguno de los organismos con autonomía constitucional del Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos 60 días antes del día de la elección. M, no ser secretario en el gobierno del Distrito Federal, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Local, salvo que se separen de sus cargos 60 días antes del día de la elección. N, no ser ministro de algún culto religioso. O, en el caso de candidatos independientes, no estar registrados en los padrones de afiliados de los partidos políticos con fecha de corte a marzo del 2016, ni haber participado como precandidatos o candidatos a cargo de elección popular postulados por algún partido político o coalición en las elecciones federales o locales inmediatas anteriores a la elección de la Asamblea Constituyente. Séptimo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria para la elección de los diputados constituyentes a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación de este decreto. El acuerdo de aprobación de la convocatoria a la elección establecerá las fechas y los plazos para el desarrollo de las etapas del proceso electoral en atención a lo previsto en el párrafo segundo del presente transitorio. Octavo, el proceso electoral se ajustará a las reglas generales que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Dichas reglas deberán regular el proceso en atención a la finalidad del mismo y, en consecuencia, el Instituto podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en la legislación electoral a fin de garantizar la ejecución de las actividades y procedimientos electorales. Los actos dentro del proceso electoral deberán circunscribirse a propuestas y contenidos relacionados con el proceso constituyente para tal efecto las autoridades electorales correspondientes deberán aplicar escrutinio estricto sobre su legalidad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será competente para resolver las impugnaciones derivadas del proceso electoral en los términos que determinen las leyes aplicables. B. 14 senadores designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara a propuesta de su Junta de Coordinación Política. C. 14 diputados federales designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara a propuesta de su Junta de Coordinación Política. Los legisladores federales designados como diputados constituyentes en términos del presente apartado y el anterior continuarán ejerciendo sus cargos federales de elección popular sin que resulte aplicable el artículo 62 constitucional. D. 6 designados por el Presidente de la República. E. 6 designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. F. Todos los diputados constituyentes ejercerán su encargo de forma honorífica por lo que no percibirán remuneración alguna. La Asamblea Constituyente ejercerá en forma exclusiva todas las funciones del Poder Constituyente para la Ciudad de México y la elección para su conformación se realizará el primer domingo de junio del 2016 para instalarse el 15 de septiembre de este año, debiendo aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017 por las dos terceras partes de sus integrantes presentes. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Asamblea Constituyente actuarán como Junta Instaladora los cinco diputados constituyentes de mayor edad. La Junta Instaladora estará constituida por un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. El diputado constituyente que cuente con mayor antigüedad será el presidente de la Junta Instaladora. Serán vicepresidentes los diputados constituyentes que cuenten con las dos siguientes mayores antigüedades y en calidad de secretarios le asistirán los siguientes dos integrantes que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades. La sesión de instalación de la Asamblea se regirá en lo que resulte conducente por lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponderá a la Junta Instaladora conducir los trabajos para la aprobación del reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, mismo que deberá ser aprobado dentro de los diez días siguientes a la instalación de la Asamblea. Para su discusión y aprobación será aplicable en lo que resulte conducente el reglamento interior de la Cámara de Diputados. Es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, que será discutido, en su caso modificado, adicionado y votado por la Asamblea Constituyente, sin limitación alguna de materia. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente a más tardar el día en que este celebre su sesión de instalación. Con la finalidad de cumplir con sus funciones, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México deberá crear al menos tres comisiones para la discusión y aprobación de los dictámenes relativos al proyecto de Constitución. Artículo octavo. Aprobada y expedida la Constitución Política de la Ciudad de México, no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. La Constitución Política de la Ciudad de México entrará en vigor el día que está señal para la instalación de la legislatura, excepto en lo que hace a la materia electoral, misma que será aplicable desde el mes de enero del 2017. En el caso de que sea necesario que se verifiquen elecciones extraordinarias, las mismas se llevarán a cabo de conformidad la legislación electoral vigente al día de la publicación del presente decreto. Se faculta la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar sobre los procedimientos e instituciones electorales que resultarán aplicables al proceso electoral del 2017-2018. Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente a partir de las reformas y adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que la misma establezca. Artículo 9º. La integración, organización y funcionamiento de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el presente decreto y en el reglamento para su gobierno interior conforme a las bases siguientes. Primera, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrá las facultades siguientes. Inciso A, elegir por el voto de sus dos terceras partes a los integrantes de su mesa directiva en los términos que disponga el reglamento para su gobierno interior dentro de los cinco días siguientes a la aprobación de este. En el caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior no se hubiera electo la mesa directiva la Junta Instaladora ejercerá las atribuciones y facultades que el reglamento para el gobierno interior de la Asamblea Constituyente le otorga a aquella y a sus integrantes según corresponda. La Junta Instaladora no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de octubre del 2016. B, sesionar en pleno y en comisiones de conformidad con las convocatorias que al efecto expida su mesa directiva y los órganos de dirección de sus comisiones. C, dictar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento de su función. D, recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que le sea remitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. E, discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. F, aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Segundo, la Asamblea Constituyente gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades como Poder Constituyente. Ninguna autoridad podrá intervenir ni interferir en su instalación y funcionamiento. Tercero, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sesionará en la antigua sede del Senado de la República en Cicoténcal. Senado de la Ciudad de México, corresponderá a dicha Cámara determinar la sede de la Asamblea Constituyente para su instalación en caso de que por circunstancia, de hecho, no fuere posible ocupar el recinto referido. El Pleno de la Asamblea Constituyente podrá determinar en cualquier momento la habilitación de otro recinto para sesionar. Cuarto, los recintos que ocupe la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para el cumplimiento de su función son inviolables. Las autoridades federales y del Distrito Federal deberán prestar el auxilio que le solicite el Presidente de la Asamblea Constituyente para salvaguardar la inviolabilidad de los recintos que ésta ocupe y para garantizar a sus integrantes el libre ejercicio de su función. Quinta, la Asamblea Constituyente sesionará en Pleno y en comisiones de conformidad con lo que disponga su reglamento. Las sesiones del Pleno requerirán la asistencia, por lo menos, de la mayoría del total de sus integrantes y sus acuerdos. Se adoptarán con la votación de las dos terceras partes del total de sus integrantes. Las sesiones de las comisiones requerirán la asistencia de la mayoría de sus integrantes y sus determinaciones se adoptarán con la votación de la mayoría de los presentes. En todos los casos, las discusiones deberán circunscribirse al tema objeto del debate. Seis, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no podrá interferir bajo ninguna circunstancia en las funciones de los poderes de la Unión ni de los órganos del Distrito Federal, ni tendrán ninguna facultad relacionada con el ejercicio de gobierno de la entidad. Tampoco podrán realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los gobiernos federales o del Distrito Federal o de cualquier otro poder federal o local. Artículo décimo. El Congreso de la Unión, en la expedición de las leyes a que se refiere el párrafo tercero del apartado B y el primer párrafo del apartado C del artículo 122, deberá prever que las mismas entren en vigor en la fecha en que inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México. Artículo décimo. Primero. Todos los inmuebles ubicados en la Ciudad de México que estén destinados al servicio que prestan los poderes de la Federación, así como cualquier otro bien a efecto a estos, continuarán bajo la jurisdicción de los poderes federales. Artículo décimo. Segundo. Los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se integrarán en el Poder Judicial de la Ciudad de México, una vez que éste inicie sus funciones de conformidad con lo que establezca la Constitución Política de dicha entidad. Artículo décimo tercero. Los recursos de revisión interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de lo contencioso administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracción tercera de esta Constitución, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente decreto, continuarán el trámite que corresponda conforme al régimen jurídico aplicable al momento de su interposición hasta su total conclusión. En tanto en la Ciudad de México no se emitan las disposiciones legales para la presentación y sustanciación de los recursos de revisión interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dichos recursos serán conocidos y resueltos por los tribunales de la Federación en los términos de la fracción tercera del artículo 104 constitucional. Artículo décimo cuarto. A partir de la fecha de entrada en vigor de este decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. Artículo décimo quinto. Los ciudadanos que hayan ocupado la titularidad del Departamento del Distrito Federal de la Jefatura de Gobierno o del Ejecutivo Local, designados o electos, en ningún caso y por ningún motivo, podrán ocupar el de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. Artículo décimo sexto. Las alcaldías accederán a los recursos de los fondos y ramos federales en los términos que prevé la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo décimo séptimo. Dentro de las funciones que correspondan a las alcaldías, la Constitución política contemplará, al menos, aquellas que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, vigente a la entrada en vigor del presente decreto, señala para los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en los establecidos por el artículo 122 constitucional. Las competencias de las alcaldías a que se refiere el presente artículo transitorio deberán distribuirse entre el alcalde y el Consejo de la Alcaldía en atención a lo dispuesto en la base sexta del apartado B del artículo 122 constitucional reformado mediante el presente decreto. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido y, en su caso, en esta misma sesión ordinaria. Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado Constituyente Sonorense de 1917, Hermosillo, Sonora, a 13 de enero del 2016. Ciudadana diputada Lisset López Godínez, ciudadano diputado Célida Teresa López Cárdenas, ciudadano diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, ciudadano diputado Javier Villarreal Gámez, diputado Jorge Luis Márquez Cázares, diputada Flor Ayala Roble Linares y diputado Fermín Trujillo Fuentes. Es cuanto, Presidenta. A discusión, la dispensa, el trámite de segunda lectura del dictamen solicitado por la Comisión. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para de no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En vista de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el acuerdo y comuníquese. A continuación, me permito solicitar a los diputados y público asistente su atención para dar lectura a la siguiente iniciativa de decreto que clausura una sesión extraordinaria. Artículo único. La 61ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Sonora clausura hoy, previas las formalidades de estilo, la sesión extraordinaria a que fue convocada por su diputación permanente mediante resolutivo aprobado en sesión celebrada el 13 de enero del 2016. Salón de sesiones del H. Congreso del Estado Hermosillo, Sonora, 14 de enero de 2016. Diputado Presidente. Diputadas y diputados, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la iniciativa de decreto que clausura una sesión extraordinaria. Los que estén de acuerdo en votación económica, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el decreto y comuníquese. Al no existir más asuntos que tratar, se clausura la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.